Música Intenté hace un tiempo, en todo momento, cantarte la canción que escucharás Oirás todo lo que diré, como en un puzzle Estamos en el vacío y quiero saberlo, si sientes el dolor que yo sentí Puede parecerte que es chocante o raro Yo no podría ser ella, este error me hace daño, no lo arreglo Yo no podría ser ella, si abro los ojos hay daño, no lo arreglo El corazón no lo siento, ahora estoy sufriendo, mi paciencia disminuyendo va No sé qué pasará al final, fingir no debo No es hora de lamentarse, aun siendo humano, perdiste todo tu autocontrol Creo que ya lo expliqué, he terminado Yo no podría ser ella, este error me hace daño, no lo arreglo Yo no podría ser ella, si abro los ojos hay daño, no lo arreglo No puede ser ella, si abro los ojos hay daño, no lo arreglo Yo no podría ser ella, si abro los ojos hay daño, no lo arreglo Oh, 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 oh Y esto pasa cuando dejas que los demás Hagan tu trabajo, por eso salió tan mal Solo saturaste tu mundo con máquinas Podrías hacer feliz a todos, pero creo que ya no podrás Estamos en el vacío